¿Quién iba a pensar que esta noche llegaría? Tanto imaginarte y ahora aquí estamos los dos Le dije a tus manos que no suelten a las mías Porque ahora mis labios no quieren decir adiós Si te he buscado tanto y te esperé, no miento Que te iba a conocer, tenía el presentimiento Sabes que nada de esto es un error, te toma por sorpresa y es mejor Y ahora que se hace tarde, no sé cómo decir Quédate aquí, que el tiempo nunca es suficiente Quiero sentir, sentir que al fin cambió mi suerte Quédate aquí, al menos quédate esta noche Quiero sentir, que ahora no voy a perderte Y aunque sé que no es tan fácil de decir Confieso que he soñado contigo estos días Y cuando despierto me pregunto dónde estás Si digo que no te extraño yo te mentiría Por eso esta noche voy a decir la verdad Quédate aquí, que el tiempo nunca es suficiente Quiero sentir, sentir que al fin cambió mi suerte Quédate aquí, al menos quédate esta noche Quiero sentir, que ahora no voy a perderte Y aunque sé que no es tan fácil de decir Solo quédate aquí, solo quédate aquí Quédate conmigo aunque sepamos que nada es eterno Dame solo un momento y en secreto quedará Quédate acá, sabes que mañana es tarde Está muy claro que nada será como antes Quédate acá, solo quédate una noche más Quédate aquí, que el tiempo nunca es suficiente Quédate aquí, que el tiempo nunca es suficiente Quiero sentir, sentir que al fin cambió mi suerte Quédate aquí, al menos quédate esta noche Quiero sentir, que ahora no voy a perderte Quédate aquí, y aunque sé que no es tan fácil de decir Solo quédate aquí Quédate aquí, y aunque sé que no es tan fácil de decir